Hola, soy Claudio Sánchez y les voy a enseñar cómo quitar la contraseña del BIOS de un portátil Toshiba. Este procedimiento sólo funciona en este modelo de Toshiba en particular. Sé que hay otros procedimientos para otros portátiles, pero este es el que sirve para este modelo en particular. Nada más recordarles que espero que sólo hagan esto para cosas con fines legales, para recuperar no la contraseña, sino borrar la contraseña de tu propio portátil, el de un amigo o algo así, pero no por favor para un portátil robado o para hacerle la puñeta a nadie, ¿correcto? Bueno, es muy fácil. Esta es la parte de abajo del portátil y aquí es donde está la tapa del módulo Wi-Fi. Hay que soltar estos dos tornillos que no se caen, se quedan adheridos a la tapa. Y aquí es donde iría el módulo Wi-Fi, que yo lo tengo quitado. Realmente no hace falta quitarlo, pero bueno, lo he quitado para efectos ilustrativos. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Vemos que aquí hay unos contactos marcados con G1. Son los de la parte inferior de la imagen. No estos dos. Estos dos de aquí metidos en un cuadradito, no. No esos. Estos dos de aquí. Estos dos contactos los puenteas con la punta de un destornillador o con un cuchillo o con algo metálico. Los puenteas durante cinco segundos con el ordenador apagado. Al volverlo a encender, te encontrarás que la contraseña del BIOS ha desaparecido y podrás volver a acceder a tu ordenador. ¿Correcto? Perdón por la calidad de imagen, pero es lo que tengo. Es decir, lo vuelvo a enseñar. Este es el módulo Wi-Fi y a la izquierda del módulo Wi-Fi tenemos este contacto G1. Y en esos dos triangulitos de soldadura, al puentearlos, desaparece la contraseña de la BIOS del portátil Toshiba L20. Nada más. Espero que les haya parecido bien el vídeo y que les haya resuelto algún problema, tal como nos resolvió a mí buscarlo en internet. Gracias.